Esta semana, en la Big Company, los ingenieros de soporte expresan sus frustraciones con los miembros del equipo. No todos están trabajando como deben. Hola, señor Usuai. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, Usuai, que no se casan. No, no, no. Es que no hay pedros, pero no hayan vuelto. Y esto me ha pasado en todo lado. Eso de que llegas y... No, desde la máquina en contra de la dirección, no hayan vuelto. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Pero por qué no hace caso? Bueno, ahora acabamos. Tienes que cargar su perfil de 20 kilos. Sí. ¿Qué pasa? Está muy cortada. Y lo paro... A Giancarlo le doy dos puntos porque siento que no se integra con el grupo. Eh, falta interacción. Y también para la estrategia, le doy tres puntos. Karina, al confeccionario. ¿A quién vas a nominar, Karina? A Ernesto y a... ¿Ves? ¿Por qué? Ay, Dios. Y en este momento estamos viviendo nada más, pues... No sé, pero así va a funcionar. No sé, pero... ¿Es seguro? Ay, no creo, no creo. ¿Usted agrave? Agrave una cuenta. ¿Ya? No te sé. Además, la estabilidad no quiere colaborar con el equipo. ¿Y se puso lento igual? Sí. No worries, knowing стороны, después. ¿No? ¿Verdad? ¡Suscríbete!